Samba para mis amigos, estamos escuchando de Hernán Figueroa Reyes, músico argentino del género folclore que hoy es homenajeado por Marlén Sidal que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás Marlén? Buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Qué contás? ¿Hoy viernes? Tu cuerpo lo sabe. Te extrañamos el viernes pasado. Sí, no estuve ayer también, pero bueno, esto de los parciales, trabajar y estudiar es difícil. Y bueno, hay que hacerlo, esa es la vida. Sin sacrificio, decía mi abuelita, no hay nada. No sé si es cierto, pero hay que hacerlo. Bueno, te traje a Hernán Figueroa Reyes, salteño te cuento. Salteño. Salteño, y él viene de un ámbito de una familia artística, ¿no? Su padre fue el poeta José Hernán Figueroa Araos, mirá que gran renombre, ¿no? Y su madre fue actriz y poetisa Mariela Reyes, directora del teatro folclórico La Cacharpaya, ¿sí? Bueno, pero en el año 1947 sus padres se separaron y él se radicó con su mamá y su hermana en San Isidro, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Terminó de estudiar y comenzó a estudiar los secundarios, ¿no es cierto? Sí. Y empezó a estudiar en la Universidad Abogacía, pero él ya como venía de todo este ámbito artístico, ya tocaba la guitarra y aprendió guitarra folclorista con José María de Hoyos. Bueno, y en el 60 integró la formación original de los Huacahuá, no sé si los escuchaste alguna vez. Yo los he escuchado así, ¿viste? Cuando te pasan cosas en YouTube o algo así de música, que pones música y que te van pasando cosas, bueno, estos los he escuchado. Con Juan Carlos de Franco Terrero, Guillermo Urien y los hermanos, los hermanos Chango Faría Gómez, los tenés que haber conocido, haber escuchado, y Pedro Faría Gómez. Son tipos del ámbito folclórico muy, muy conocidos. Reconocidos. A mí, vos sabés que a mí el folclore me gusta. Sí, no, es el mismo. Me gusta. El tango también me gusta, hay cosas que me gustan y que no, pero en general me gusta todo. Pero esto es bueno, aparte de ver qué, mi viejo escuchaba todas estas cosas. Bueno, así que hicieron con ellos este... Este grupo revolucionó en ese momento lo que era el folclore, ¿no? Hicieron varios arreglos vocales, introduciendo la polifonia, el uso de fonemas y o manatopeyas, anomatopeyas. ¿Sabés qué es? Es la imitación de un sonido que no es propio del lenguaje humano. Mira. Como... Quiquiriquiquí o cosas así, ¿viste? Claro. Que van deformando, pero cuando vos lo das en un sonido, en una canción, en una música, tiene una connotación bastante importante. Mirá. Por ahí, viste, onomatopeyas es algo que es una palabra que no utilizamos o que no conocemos mucho, pero tiene que decir esto, porque marca el ritmo, marca un ritmo. Bueno, en el 63 integró Quinteto y, bueno, después se separó para iniciar su carrera como solista. Y, bueno, ahí fue reemplazado por Marian Faría Gómez. Así que ahora vamos a escuchar, ¿sabes qué? ¿Qué? Zamba del cantor enamorado. Te va a encantar. Es muy, muy linda. Vamos. Gracias. Gracias. Zamba del cantor enamorado. ¿Cómo te vas a olvidar del enamorado? Vos que estás enamorado. Yo no soy cantor. Bueno, estás enamorado. Nunca se sabe, podés cantar. ¿Por qué no? Claro, uno canta. Y canta en la ducha, dicen. La ducha, ¿no? Sí. Yo canto frente al espejo y me divierto y bailo. A mí me dicen grillo y no oro. ¿Por qué? Canto para la... No lo puedo decir. Déjalo ahí. Bueno, él formó conjunto con Emilio Bocha Martínez como primera guitarra y Hernán Rapela como bombista. Pero en el año 1966, bueno, tuvo su gran éxito. ¿Sabes por qué? Porque cantó El Corralero de Sergio Sauvalier. Y obtuvo la gran consagración en el Festival de Cosquín. Pero te voy a decir que fue muy importante. Pero no fue realmente y por qué. Bueno, tuvo una gran presentación, una gran consagración en Cosquín. Que fueron sus principales escenarios. Bueno, y también él actuaba muchísimo en El Palo Borracho y La Peña de Olivas. Bueno, ¿cómo se inspiró? Bueno, esto data de 1963. En aquel entonces, Sauvalle, trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Fíjate vos cómo aparecen esas grandes canciones y esas grandes inventivas. Bueno, y su trabajo era andar por los campos y por todo esto. Y conoció a latifundistas y dueños de caballos corraleros. Y bueno, y de este modo, él visitó, llegó hasta ahí, hasta Fundololco, en Curacautín. Bueno, acompañado de su amigo Patricio Mozo. Bueno, en ese trayecto que ellos iban a caballo, vieron a un hombre. Hoy me acordaba cuando vos contabas lo de estos laboratorios del conejito. Bueno, este hombre estaba maltratando un animal y no era corralero. Así que Patricio decidió comprarlo para detenerle el maltrato. Mirá vos, qué cosa, ¿no? Y bueno, y ahí Sauvalle tuvo la inspiración para componer la canción como miembro del cuarteto de las Condes, ¿no? Así que presentaron este corralero en este sexto Festival Internacional de la Canción, en Viña del Mar. Esto fue en el año 1965. Bueno, y en esta competencia, pero quedaron en el tercer lugar. ¿Por qué? Porque a los chilenos no les gustó que cantaran, o sea, que se supiera todo esto del maltrato. Claro. ¿Entendés? Entonces, quedó ahí. Bueno, y fue interpretado por los cuatro cuartos. Bueno, la premiación fue de Luis Urquidi y le dijo a Pedro Mezzone, también miembro de las Condes, que ellos no ganaron, pero su canción iba a trascender. Así que, décadas más tarde, cuando fue interpretada por los Guasos Quincheros, ganó la 41 versión del festival, donde participaron solo las canciones más exitosas de la historia de este certamen de Viña del Mar, a juicio de la comisión organizadora. Por eso vamos a escuchar El Corralero. Vamos. Y después te cuento más del premio que le dieron. Gracias. Gracias. El Corralero. Y estamos mirando imágenes también de lo que fue su bioclip, imágenes de la década del 60. Claro, pero mirá qué bien hechas que estaban dentro de todo. Se colorea después, años después, ¿no? Sí, sí, seguramente. Sí, porque en esa época no había... No había todavía... No había color, ¿no? No había color, ¿no? No, no, no. No sé, el color vino en el 78. Con el Mundial de Fútbol aquí en Argentina, porque en Estados Unidos ya estaban ya de la década del 60, ya estaba ya la televisión de color. Claro, nosotros superamos. Nosotros, ¿cuánto? Bueno, 20 años después recién vino para acá. Bueno, te cuento que en aquel momento Hernán Figueroa Reyes era guau, ¿viste? Era el éxito total. Hizo una película, trabajó en una película que fue dirigida por Enrique Carreras allá en el 67 y ya tiene comisario El Pueblo. Seguro que la habrás visto, ¿viste, en Volver? Ahí, ahí... Ahora apareció, seguro, ¿no? Sí, 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 sí. Yo la vi ahí. Bueno, te digo que fue una de las películas así más populares de Argentina y de la época más la canción que formaba todo esto, ¿no? Así que ese es, digamos que la banda sonora que fue de esta música se popularizó muchísimo, pero así como... Y no había nada, sí, por Latinoamérica. En Chile, ya te digo, no fue valorado desde el comienzo, ¿no? Y volviendo a lo que yo te decía del corralero, en el 2000, que fue versión 41 en Viña del Mar, en este certamen, los huasos, pero en la voz de los huasos quincheros, le dieron la gaviota de oro por ella misma y 30 mil dólares para su autor original. Así que, lamentablemente, el 2 de febrero, muy joven se fue, de 1973, Hernán Figueroa Reyes sufrió un accidente de automóvil en la ruta... El autor en el kilómetro 109 de la ruta nacional 9. La que nos conecta de, bueno, arranca desde Buenos Aires hasta Sebasta, bueno, pasa por Santa Fe y más, y va hasta Jujuy, hasta Salta, Jujuy, y ahí directamente a la Quiaca, ya para... Era la ruta de él. Bueno, esto fue un 2 de febrero, pero, bueno, sufrió grandes heridas y, bueno, le causaron la muerte un 5 de febrero de 1973. Se marchó de este terreno al mundo, pero nos dejó todas estas canciones y todo esto que es fantástico y como la música es atemporal y no tiene tiempo y nada, la seguimos teniendo. La seguimos teniendo. Así que nos vamos con la nochera. Bien. Contame qué querés la próxima. La próxima, teniendo en cuenta la efemérides del día de hoy, que se celebra un día, un año más, ¿no?, de su fallecimiento, de Nino Bravo, cantante que también falleció por un accidente automovilístico. Sí, también. Vamos a estar homenajeándolo la semana próxima, ¿te parece? Genial. Vos sabés que, ya te lo adelanto, él le había dado la mamadera o el biberón, como quieras llamarle, a su hijo antes de salir. Miráos. Qué despedida, ¿no? Qué despedida, bueno, la historia que nos vas a traer la semana que viene. La semana que viene, por supuesto. Bien, Marlene, muchísimas gracias y buen fin de semana. A vos, igualmente. Vamos. Gracias. 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 Gracias.